Lo que pasa cuando tenés 15 es que no dimensionabas lo que es la vida, tenés 15 y a los 15 uno no piensa en las cosas de verdad, las cosas en serio de la vida. Tenía que ingresarse así y después empezar. Desde el punto de que soy estudiante de medicina desde ahí quería empezar a hablar sobre el tema de la discapacidad. Creo que sentir dolor es una de las cosas más horribles que te puede pasar en la vida. Y si vos podés ayudar un poquito para que una persona deje de sentir dolor es muchísimo. Y eso me va a permitir la carna. Parece muy cliché pero en serio. Ingresó a lo re genial porque siempre ella fue la que movía el curso. Mónica es, no sé cómo te puedo describir, demasiado genial. Ella es muy real en todos los sentidos. Mónica en su especie. Te impulsa para que hagas cosas que vos no creías que podías hacer. Aluna impecable. Siempre presenta el curso, todo, todo. Ella manejaba a los compañeros. Sabe tener amigos, amistades. Dejo a los 15, se enfermó. Yo lo que recuerdo de mí, yo a los 15, era que era súper deportiva. Me acuerdo que me encantaba andar en bici. Y con mi mejor amiga, lo íbamos así, buscando lugares que tienen bosques y cosas así. Yo siempre amé mucho la naturaleza y siempre me gustaba y andar en bici era, Dios mío, algo liberador. Era como sentirse así, viva. No nos dábamos cuenta de la hora. Nos íbamos a todos lados, increíbles. Nos cansábamos. Pero igual seguíamos. Recuerdo esos días antes de enfermarme, que viajamos a encarnación de vacaciones. Era el último día y estábamos viniendo ya y nos quedamos en la costanera de Carmen del Paraná. Abrí hacia el auto y salí corriéndolo descalza. Y me fui a pararme así entre las piedras. Porque eso era yo en ese momento. Me sentía la persona más invencible del mundo para eso. Y después vinimos. Y esa tarde empezaron los dolores en la espalda y esa noche empezó todo. Y al día siguiente yo ya no podía mover las pernas. Se hacían los estudios y no salía nada. Tenía muchísimo miedo. Tenía 15 años y nadie me estaba explicando realmente lo que estaba pasando. Era un dolor insoportable. Insoportable. Y me acuerdo que probaron con la morfina y la morfina no paraba. Le quiero morir. Mamá, matame, me dijo. No aguanto más. Se mordía. Ahí le digo todo, se mordía todo su dedo. No sé cómo pudo aguantar todo eso. No me imagino lo difícil que fue para ella. Así como fue para mí. Sí, mi mejor amiga de eso. Cuando de eso yo entraba en un colegio fuera de la ciudad, para mí fue muy difícil porque yo no podía estar ahí con ella. A mí me diagnosticaron malformación arteriovenosa. Una de las venas de mi espalda explotó y al explotar dañó la parte de la médula. La parte de la movilidad y la sensibilidad de las piernas. Lloré mucho. Yo no había ganas de decir acá que estén bien todo el tiempo y que fue muy fácil para mí sobrellevar todo lo que pasó. O sobrellevar todos los días lo que pasa. Pero así también te hace replantearte muchas cosas. Yo recuerdo muy bien cuando le dije a mi mamá un día estando en el hospital y el dolor era insoportable y no había la morfina, ya no hacía efecto. Y le dije, mami, yo en serio prefiero morirme. Pero el tema es que siempre tenemos elección. Vos te levantás hoy y tenés la oportunidad de elegir qué era para ponerte, por ejemplo. Y eso también pasa con las situaciones de la vida. Siempre que te van a pasar cosas, eso es algo que vos no vas a poder parar. Pero siempre vas a tener la opción de elegir qué hacer o cómo sentirte o cómo solucionar. Y creo que es eso, ese cambio de perspectiva nomás es. Siempre te van a pasar cosas que te van a doler, pero vos vas a decidir hasta cuánto te va a doler. Es demasiado guapa. Como a pesar de todo, supo sobrellevar las cosas y decidirse a estudiar medicina, que no es nada fácil. También influye mucho quién está ahí para apoyarte. Mi mamá es la que se debería llevar todo el crédito, por todo. Porque desde el momento en que mis piernas dejaron de funcionar, literal, ella fue el reemplazo de mis piernas, pero de todo por ahí. Lo logró, por su esmero, porque ella no dormía. Yo la escucho estudiar en madrugada y me levanto, le hago leche con miel, algunas veces café. No es fácil levantar las cinco y media e irse en el cursillo, lloviendo, no lloviendo, frío, calor. La primera vez que me fui al cursillo, tenía miedo y lloré muchísimo. Porque el cursillo era en el segundo piso y había escaleras. Y yo quería saber cómo iba a ser para subirme todos los días. Y ella le dijo, mamá, no, ¿sabes qué? No, no quiero termísima. Ella me dijo, no, una escalera no te va a atajar. Y juro por Dios que si no era por ella, hay tantas cosas que yo ya no me iba a animar a hacer en ese entonces. Y ahí aparecieron mis compañeros, los que gracias a Dios ingresaron también y tengo una muy buena amistad. Me tenían que subir por las escaleras. Cuando estaba a punto de terminar el cursillo, ella se enfermó y estuvo un tiempo internado. Y ella ni aún dejó de estudiar. Yo me iba junto a ella al hospital y estaba con su libro de biología, estaba leyendo. En su teléfono trataba de seguir las clases. Había veces que dormía, ha sido hora, una hora y se levantaba otra vez a estudiar. Un año se pasó estudiando, no salía. Y ahí estaba, ingresó súper bien encima de su primer intento. No sé, es un sentimiento muy lindo. Porque es algo que lograbas por vos. Nadie te quita eso. Es que vos ingresaste por tu sacrificio. Porque te mataste estudiando. Y todas esas veces que le tuve que decir a mis amigos, no, porque tengo que estudiar, no, porque tengo que hacer esto. O todas esas veces que no pude dormir bien, porque tenía que estudiar. Todo eso vale la pena. Y te hace muy, muy feliz. Mira, si yo me detenía por las escaleras, no iba ni siquiera a intentar estar en el examen de ingresos. Y no se tiene que detener ni la sociedad ni las barreras. Si vos te quedas en tu casa encerrado porque la sociedad no está lista para llenar todo lo que vos necesitabas, vos vas a perder. Sería mejor salir y tratar de que existan esas cosas que vos necesitabas. Y no solo para vos. Teletón prácticamente le cambió la vida a ella y a nosotros detrás de ella. Yo hasta ahora puedo decir en serio, todo ese apoyo emocional, físico, o apoyo en todo sentido. Todo lo que yo aprendí ahí. Eso es algo que no sé cómo le voy a agradecer a Teletón realmente. Le ayudó muchísimo, a mí también, porque yo no podía, yo me quedé con ese trauma de no dejarla a Mónica. Ni un momento. Ahora a fin mes se van ellos. Cada vez que tienen tiempo salen. Ella le enseña a ellos y a las otras se adaptan y se acostumbran y se ayudan. Ya saben lo que es estar con alguien en silla de ruedas. Ya saben la importancia de tener una rampa. Es muy simpático porque mi amiga que está en Asunción me suele enviar fotos de lugares con rampas. Y me dicen, mira acá hay rampas. Es algo muy lindo. Es como que todos a mi alrededor se volvieron un poco más conscientes de lo que es la discapacidad y lo que implica. Sin importar las barreras que tenía, igual no más. Se esforzó y logró. Y es demasiado inspirador ver eso. Esa es la esencia de Mónica. Es un logro demasiado grande. Y ella va a terminar la carrera, sí o sí. Va a ser nuestra doctora. Hay una frase que dice, cuando encuentras un por qué, siempre vas a encontrar un cómo. Yo tenía miedo a empezar el cosillo. Pero, no sé, si tengo algo acá que siempre me dice, animate porque detrás del miedo no vas a considerar nada. Te vas a quedar en el mismo lugar siempre. Y es genial pasar esa barrera entre el miedo y lo que quieres.